Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Sean bienvenidos a la parte 5, si no me equivoco, de... El Requiem de Chloe Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que... Bueno, tuvimos que investigar el asesinato de un... De un violinchelo... No, ¿cómo se dice? Violinchelo, claro, del violinchelo Que al final supimos que había sido autista También pudimos entrar a la habitación del padre de Chloe Que ahí nos quedamos Y... Creo que también, bueno, habíamos visto que el padre de Chloe Había golpeado salvajemente a Chloe O sea, realmente el padre es tan... tan mío, loco Ya, una cosa, me pusieron los comentarios Que yo tenía... Ya, tengo dos muñecas sucias Y eso es para sacar el final verdadero Porque creo que esas muñecas me van a dar una campanita Y la campanita se la tengo que poner a uno de los gatos Y me dan un final verdadero También me conseguí, ¿dónde está el equipo? Eso lo voy a dejar acá Papel para dibujar Me conseguí el papel para dibujar Que también es para conseguir un objeto Que es para... Un final verdadero Voy a poner acá el... Guardar el archivo 5 Y voy a hablar con Chloe Así aparece en estar hablando de ello Un incidente de asesinato, ok Esto ya lo había dicho Pero no me dice nada más Se supone que me tenía que poner el papel Y hablar con Chloe Y Chloe me... Chloe me daba un... Como un encantamiento o algo Pero no me da una puta mierda Ok, voy a volver a guardar Por si acaso... Voy a guardar en otra parte Por si acaso la estoy cagando Voy a guardar en el archivo 13 Bien, vamos por acá Ya, y voy a la habitación Que me quedo por ver Algo rojo y grueso está adherido a la sombra Ok Algunos libros sobre terminología poco familiar Se han organizado en el estante Artículos de uso diario Rope y otras cosas pequeñas Se encuentran en el armario Ok Y exactamente lo mismo Hay flores de jarrón Mirándole cerca se ve que son artificiales Ya no dice que son falsas Una planta decorativa Artículos de uso diario Ok, lo mismo Una taza de té Un líquido de profundo rojo Ha sido vertido en la taza de té Mierda Ay No, perdí Perdí sanidad mental ¿Por qué? Vamos ahora con Chloe Ok, bien Creo que nos falta poco Para terminar el juego Bueno, realmente no sé muy bien Pero Una grieta Una planta para decorar Hay herramientas de música Herramientas de música en su interior Libros con partituras y otros relacionados Con la música en su interior Ok Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Pequenas herramientas de música adentro Oye, encontramos algo Hay herramientas que no conoces en su interior Ah, ok Y Ah, ok Se trata de lo mismo Tenemos un sillón Ya, aquí nos faltaría Los libritos de acá Ah, ok Un viejo álbum que tiene escrito Registro del crecimiento de mi amada hija En él Desea tratar de abrirlo Ok Vamos a abrirlo Ya estamos ahí Una chica parecida a Chloe Está haciendo una expresión amarga En su rostro What? ¿Desea leer después de eso? Eh, no leer Porque perdí mucha sanidad No leer No leer Hijo de puta ¿En serio? No me deja No me deja irme Ya, vamos a leer Vamos a leer No tengo más que hacer Hay un montón de fotos en el interior De una chica que se parece a Chloe Perdí What? Qué asqueroso Mierda, mierda Voy a morirme Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Bye Ok ¿Más que estás haciendo? ¿Qué? Qué asquerosa No me toques Sí Así está bien Este no fue ningún problema Chloe Porque yo te he matado Después de todo What? Te amo Buenas noches Mi Chloe ¿Qué? ¿What? ¿Qué dijo Michelle? Yo solamente hablé con Chloe Para que me revolviera A los corazoncitos En la habitación de Chloe What? What? Espérate ¿Qué? 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 ¡Tengo a morir! Mierda Ya, no voy a leer el diario de mierda Ya, ¿qué pasa si no toco de abrir? Cancela Ok Ya tenemos el piano Ya, parece que vimos todo lo que teníamos que ver acá Ok No tengo nada que hacer acá ¿Qué debería hacer entonces? Se supone que salía En los comentarios me habían puesto que Yo necesitaba equiparme el papel para dibujar Hablar con Chloe Creo que me daba algo Pero no me da una mierda Ahora tengo que poner la imagen cortada No, tampoco A ver ¿Está a mostrar a Chloe de un cortado? Vamos a mostrárselo Mostrárselo Ah, eso ¿El dibujo? Sí, pi Es algo que Chloe dibujó Pero Certamente padre y madre estaban ahí Pero Ahora Chloe está sola, ¿verdad? Supongo que sí Eso es Michael Si encuentran cualquier papel para dibujar Dárselo a Chloe Ah O sea, dale papel Sí, dárselo Gracias Mike Ah, gracias Michelle Michelle Sé por qué se me olvida el nombre El hijo de puta Ok, gracias Michelle Voy a dibujar un poco Bien Ya se lo vimos Esto tiene que botar la imagen cortada Lo logré Lo logré Mira, mira Ok, que miro Oh Ahora está Michelle y Chloe Ese soy yo Así es Con esto Chloe no estará sola nunca más ¿Verdad Michelle? Bueno Creo que así es Entonces toma Es para Michelle Es un amuleto protector Tómalo Has obtenido un amuleto protector Gracias Así que por favor Absolutamente Regresarí Ok, tengo Dibujado por Chloe Un dibujo de Michelle y Chloe Bien Ok, ya Se supone que con esto Voy a guardar en el Archivo 5 Y Archivo 13 Ya Y también me dijeron algo sobre las muñecas Que necesitaba poner las muñecas En un sillón Pero qué sillón Y Que me Iban a dar algo que era para los gatos Y ahí obtenía otro objeto Y ahí definitivamente se acaba el final verdadero Se supone ¿Qué pasa si leo ahora El diario? Porque ahora tengo un amuleto Así que no creo que me Porra algo malo Ok, leemos Ah, ok Ahora Uy, tenía un corazoncito Ya no Está asqueroso Está asqueroso Ah, encuentra todo asqueroso Interesante Y si Y si tengo que hacer algo ahora que estoy acá Puede que tenga que hacer algo Ya voy a salir Pero no voy a hablar con Chloe Me voy a ir de acá No puedo abrirse, ok ¿Y si me voy? Algo debería hacer Ok No entiendo qué mierda Algo estoy haciendo Estoy destruyendo las cosas ¿Tengo que hacerlo? Ok Ojalá no está colocado aquí Es como que Realmente nunca se me Parece que descubrí lo que tenía que hacer sin darme cuenta Mirándome a decir que se ve que son falsas Va Aunque vamos Vamos a seguir haciendo lo que estoy haciendo Puede que tenga que hacerlo Realmente no Me di cuenta Ok Es como que estoy destruyendo todo lo que sea falso Hay algo más que tenga que destruir Parece que no Ok, voy al segundo piso Puede que tenga que destruir Todas las cosas Y no tenía ni idea Claro, porque está destruyendo todo Interesante Interesante Un pleno destruido Bastante interesante Realmente le voy a meterlo Ya, vamos a seguir haciendo lo que estoy haciendo No sé si realmente lo tengo que hacer o no Ok Debo decir que creo que la primera vez en mi vida Que Buscando una cosa que realmente no pensaba que tenía que hacer Estoy logrando algo Ah, que puedo entrar Bueno, decía En el puzzle en la habitación de Chloe O sea, algo tengo que hacer acá Ya, pero antes que nada Acá hay algo Ya, me abre la habitación de Chloe Y no me abre las demás habitaciones Acá hay algo más Ah, vale Tengo que destruir todo Uy, pero este es el día de fulla de Mitchell Ok Ya, la única habitación que me abre es la habitación de Chloe No sé si lo está haciendo aquí o no mal Realmente lo desconozco Ok No puedo leerlo No me he dejado guardar tampoco No puedo entrar por acá Ya, y voy a ver Antes de ir donde Donde Chloe O sea, de hablar con Chloe Ah, también tengo que destruir esto ¿Para que tengo que destruir? Ok ¿En serio es el puzzle de destruir todo? Porque si no estoy gastando bastante tiempo Ok Ok Adiós Ma' Windows Más connectivity Bueno, yo lo voy a gastar Aunque con la duda fue eso Ok Bien Uy, uy Vamos a destruir Adiós 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 Realmente más de destruir lo estamos como borrando, como que lo tachan Ok O seguramente, estoy saliendo la duda con lo que estamos haciendo ahora Y ahí me quedarían las plantitas Bien No, no voy a destruir el piano, ¿sí puedo destruir el piano? No Se abre Ok Se me olvidó algo, se me olvidó de algo Se me olvidó algo acá No, solamente tengo la habitación de Kroy por abrir Y la habitación del padre, puede que también tenga que destruir cosas en la habitación del padre Vamos por acá Ah, no quiero ir dentro, o sea, solamente la habitación de Kroy puedo ir Ok, estamos en la habitación de Kroy Oh, también destruimos cosas en la habitación de Kroy Vaya No le quiero destruir la habitación a una niña Estoy creo que para niña, otras cosas en el ropero, ok Ya lo hubiera morido antes Un balde con agua, ok No hay nada aquí Una muñeca de cerámica Parece que todo lo que está en rojo, tengo que destruirlo Parece que lo estoy haciendo bien, creo O solamente lo de la habitación de Kroy, realmente lo conozco Ok Hay algo brillante acá Hay un libro No hay libros que te llamen particularmente la atención Pero creo que había algo brillando Ok, ahí para algo En el espacio que hay entre los estantes se encuentra un libro Que tiene escrito diario en él ¿Te deseas tratar de sacarlo con tu mano? ¿Te deseas sacarlo? Ok Parece que tenía que solamente leer eso Mes X, día X, nublado Recientemente, alguien me ha estado observando Siguiéndome a donde sea que vaya Se siente aterrador Ok, mes X, día soleado Vamos a decirle soleado nomás Hoy mi padre y mi madre salieron Me la pasé jugando con la sirvienta de De es muy linda, me agrada Ok, nublado Recientemente madre no responde Se la pasa y suena su habitación todo el tiempo Cuando me mira Pone una expresión de disgusto Ok, lluvioso He sido llamada por padre No, no Ahora odio la fotografía What? Lluvioso Ok, la señorita D Remeditadamente renunció Madre ha dicho que es por la boda de la señorita D Me alegra que ella sea feliz Pero ahora me siento sola Ok, soleado He sido llamada para un concierto Siento como si pudiese olvidar todo lo malo que ha sucedido Hasta ahora La situación fue maravillosa Ok, lluvioso de nuevo Padre me ha llamado de nuevo Otra gente ha renunciado Por favor, no más No más No más de esto El padre es un hijo de puta Ok, nublado La mansión está muy quieta ahora Es porque todas las filetas han renunciado No hay nadie más con quien hablar Ok, lluvioso otra vez Mi ropa ahora está hecha tristes ¿Qué? Mi ropa favorita aquella que hice Que padre compra para mí Que se aprende ¿La variante? Madre Fue la que costó enterazos mi ropa Es porque ella le desagrado ahora Y que me lo dio por gustarle, padre ¿Puede qué? Yo lo sabía, lo sabía No sabía que la puta madre estaba haciendo sobre la hija Se notaba, se notaba Ok, lluvioso Eh, ¿por qué? ¿Por qué las cosas cambiaron así? ¿Qué fue lo que hice? No hiciste nada, pequeña Chloe Querías Querías ser querida por madre Nunca quise gustar a la padre de esa manera Aún así Quiero que madre me hiciera Ok, lluvioso Mi pequeño gato ha muerto No pude comer nada ayer O el día anterior De nuevo He perdido a un amigo Mierda Pero he perdido gatitos Esto es doloroso Doloroso, doloroso Por favor, no más No más No más de esto Ayúdenme He visto en un sueño ese día Ese día cuando pude escaparme de padre Quiero verle Simplemente una vez más ¿Cuándo pude escaparme o qué? Estoy asustada Asustada, asustada Tengo miedo de padre No quiero ser golpeada con sus puños Es odioso Tan solo Esa persona no existiese Mierda O sea, si la golpeaban He sido llamada por padre Recientemente Hay días que no recuerdo Nada de lo que sucede Las cosas se desmoronan Antes de darme cuenta Voy a tomar un poquito de agua Ok, mes X, día X Y no sale ¿Qué día está? Tiene que haber algo mal en mí Sentir que quiero matar a alguien Mi cabeza tiene ideas extrañas Hoy leí un libro Acerca de lo que sucede Si el odio es demasiado fuerte Se convierte mentalmente en una maldición Quizás ya tenga una Mierda O que es de nuevo padre ¿Que soy el hijo de puta? Soy humana Aunque quiero creer Que sí No soy alguna muñeca Ni una mascota Nadie piensa eso de mí Ni padre, ni madre Nadie en absoluto ¿Mierda? La maldición hace más y más fuerte Eso también estaba en el libro Que cuando la maldición cobra demasiada fuerza Comienza a tener voluntad propia Quizás él Podría salvarme Justo como aquel día Quisiera verte Quisiera escapar Alguien ¿Alguien qué? ¿What? Sálveme Ok, pinche Hice miedo en la puta habitación Tenía que solamente ver un librito Chloe Soy de lo peor A pesar de todo yo sabía Que Chloe es humana Así es Estaba equivocado Pero es igual a mí Un humano Igual que yo ¿Qué es lo que he hecho? Hasta ahora Ok Iré a ver Es una vez más Lo puedo estar destruyendo ¿Me pueden poner en los comentarios Si realmente tenía que destruir todas las cosas O solamente con ese ropero Y bastaba? Espero que no haya cambiado un final Porque realmente me sentiría putamente mal Destruí toda la mierda Solamente tenía que ver una cosa Creo que acá tenía que poner Creo que acá tenía que poner las cosas A ver Voy a intentar poner las muñecas Ok Sentar la muñeca en el sofá Sentarla Pobre Chloe Pobre Chloe En serio Pobre lo que le pasó a Chloe La muñeca tiene una expresión feliz Ok La muñeca ha dejado caer algo Ah, se ha tenido una campana ya Y se supone Se supone que la campana Se la tengo que pasar a un gato Eh ¿Dónde está la campana? Una pequeña campana Ok Uy, pobre lo que le pasó a Chloe En serio Pobre No merecía esto Chloe Realmente nunca lo mereció Uy, estoy de nuevo en la habitación del Del hijo de puta Aquí parece que tengo que leer esto Sí Se supone que salía que Tendría que volver a ver esto de nuevo Chloe Al final del álbum Hay una foto familiar Muestra a una joven Chloe Junto a sus jóvenes padres ¿Está tomando la imagen? ¿Debería tomarla? Hmm No sé si debo tomarla o no Vamos a tomarla Lo tal guardo en otro archivo Y En el parte posterior de la foto Se lee Detrás del piano Mirándome al cerca Parece que algo ha caído Ok Ha sostenido herramienta Solo una habitación más ¿O no? Ok Uy, si mierda Todo Ok Voy a guardar el archivo 17 Y supuestamente la campana Se la tengo que dar al gatito Sí Hasta la campana no Ya Se supone que con esto Sacaría el final verdadero Todo Y Ahora que hago Chloe ¿Qué? ¿Qué sucede Michelle? Eso es lo que Lo siento Michelle no tiene nada De que disculparse Michelle no ha hecho nada malo Soy el peor He hecho algo extremadamente Lo cero hacia ti Y ese es el por qué Debo disculparme Lo siento Si Michelle dice eso Ajá Ok Quiero solamente una habitación Ya Tengo dos habitaciones acá Voy a ver el de abajo Porque abajo también queda una habitación Abajo queda la habitación de acá Eh Voy a ponerme la herramienta Porque Ok Un diseñador de paleta Parece que es No Tengo que verla arriba O sea Esta habitación Nunca la voy a poder abrir Ya Lo bueno es que Entregué la campana Y todo Un momento Ahí está Monito de protección Aquí lo tengo Pero acá no sale Ok Pero si tengo El amorito de protección Ok Será acá No se abre Aparentemente La perilla se ha roto Así que Está atorada ¿Qué? Me está gustando La herramienta Para quitar la perilla Aquí Ha quitar la perilla Rota Ok Guardo otra vez No tiene perilla Quizá podría Usar algo como Un reemplazo Algo que se puede Estar aquí O algo por el estilo Y donde consigo algo Si destruí Todo Destruí Casi toda la pieza Será Habrá algo acá Ah Ya sé Que asqueroso Ok La pequeña herramienta Dentro Puede que me encuentre Con algo acá No Eh no Creo que ya lo hicimos No hay que ser tan poco Borboso Con algunas cosas ¿Y a dónde consigo Otra perilla? Ah Ese dónde Puede que acá Ah No Debe haber un lugar Donde hay otra perilla ¿Pero dónde? Hice mierda Todo el lugar Ok Aunque con la duda ¿Por qué ya no apareció Esa niña Que nos persiguió antes? No sé ¿Dónde estará? No se abre Ok Antes abría ¿Dónde tendría que ver? Normalmente en los lugares Que ya están iluminados No tendría que ver nada Pero Nunca se sabe acá Tengo algo que me sirva Martillo Tijera y pluma Tinta y pluma Candelabro ¿Me podría servir las tijeras? Voy a ver si me sirven las tijeras Ah Ok Ok Me parece que no tengo que hacer nada acá Ok Voy a intentar Abrir algo ¿Desea insertar la tijera? La tiene ¿Insertarlas? Parece que ha encajado bien Bien Uy Estoy totalmente seguro Para esto ¿Qué? Hay un gatito muerto Y tengo un gatito Y tengo un gatito Una cosa No tiene que estar la campana ¿Desea tomarla? No No tomarla Se supone que no debería tomar la campana Ok No tengo la campana ¿Tiene la campana todavía? Sí No No Una cosa Black Está muerto Y el fantasma El que sale ahí Por eso nunca se interactúa con nosotros Podría ser Herramienta de cocina en el estante Herramienta de cocina en el estante Entre los libros hay una nota con el orden Del proceso completo escrito en ella Mmm Orden No tengo ni idea ¿Qué será eso? Sopa, pescado, granita Carne, queso, postre, café, té negro Ok Hay un libro que tiene escrito manual de modales en la mesa Escrito en el ¿Desea leerlo? Leerlo Modale para sentarse Modale para comer Para irse Dejar de leer Ok Una vez que la cinta sea retirada para usted Siéntese al lado izquierdo Ok Al salir También vaya por la izquierda Uno no debe estirarla a su servilleta Hasta que el invitado de honor no lo haya hecho con la suya Estirando a la servilleta propia antes de que el invitado de honor Significa apostar Ok La servilleta es solo para limpiar la boca Y las yemas de los dedos Ok Además Al no utilizar la servilleta Uno termina diciendo Esto es sucio Ok Eh Modale para comer El pan es para ser comido después de terminar la sopa Y antes del postre Ok Cuando uno se excusa en medio de la cena Es necesario que se disculpe Y dole su servilleta a la mitad Dejándola sobre su silla El pescado posee huesos Y esta En toda Está en contra Dar la vuelta Al pescado Ok Uno debe tomar Indiscretamente Los huesos con el cuchillo Y Ok ¿Qué tengo que hacer? Puede que esto sea para un puzzle Se quita la servilleta Propia Ese para irse Se quita la servilleta propia Después de que el invitado de honor Quiste la suya Con la parte sucia por dentro Doblándose suavemente Dejando a la izquierda sobre la mesa Ok Y en el caso de abandonar repetidamente la mesa Haga esto para señalar el fin de la comida También en ese momento Si dobla demasiado la servilleta Uno puede pensar No estuvo delicioso Al doblarla ligeramente Muestra los mejores modales Uy Mierda Tom 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 Un arte Es tan tan lleno de vaquillas Yo te voy a mentir ¿Cómo ir a la mierda? Alimento puesto en la mesa Alimento puesto en la mesa Alimento puesto en la mesa Ok Hay Algunos espíritus Ya sea como enseñó La saga de Corpse Parry Fantasma rojo malo Fantasma azul Bueno Así que no me voy a sacar Fantasma rojo Un carrón Ok Un extraño misterioso fluido Está en el interior del carrón Herramienta de cocina de cajón Herramienta de cocina de cajón El gatito ¿Te gustó el show De disección? ¿Qué? No No Show de disección Me perdí dos corazones Ya Parece que tengo que hablar Con los pantalmitas Eh Chloe Chloe Ok Bien Guardo Vamos a hablar Con los pantalmitas De Oh Bienvenido Señor Mitchell Díaz Lente Allenberg Que diga Allenberg Soy la doncella de la nación De No De la que ya ha muerto Está totalmente invitado Junto con la senita Chloe Para la cena Entonces Hasta que la presión Esté lista Por favor Espera un momento Que se informe Ok ¿Y quién será Esa persona? Ah Uh 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 Uy Son como los pantalmas De la De accedentes Que murieron Con este Tipo de menú Accedentes Acocinando Con una expresión Felina Nuestra Un supuesto Menú Dedo de dientes What Ensalada de cabello Estarto de corazón Ojo de Neskabeche Sorbete de sangre Carne en órganos internos Busto de grasa Y té de fluidos corporales No No El té No 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 Esa es el último No ¿Qué es esto? Esto es malo Si esto sucede ¿Qué quería hacer? Ah Ya sé lo que tengo que hacer No Hay acá No Acá Ah no Lo puedo llevar Ok Hay elementos En la mesa Y ¿Qué ahora? Señorita Chloe Hasta que la profesión Te completa Espero por favor En tu asiento Ok Seguramente Algo tengo que hacer acá Mmm ¿Pero qué? No tengo la más puta idea Mmm Ya vámonos ¿Y si tengo que dar Con Chloe? Ah ¿Y ahora qué pasa? Delicioso Esto está delicioso Mierda ¿Por qué? ¿Por qué leí eso? ¿Para que no tenía que leerlo? Ja 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 Esta carne de órganos Me cagaron ¿Qué rayos sucedía Con este menú? Oh Ah Parece que tengo que cambiar La receta antes de Ok Ah Ahí morí Ok Como que se ríe la Pero como lo hago para Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé lo que tengo que hacer Equipo Eh Tinta pluma Voy a primero leer Esto de acá Mmm Ok Or sopa Pescado granita Carne de queso Postre café Ok Ya y ahora creo que lo puedo Desea reescribir el menú Volveré a reescribir El orden es Bien Sopa Me cagué Carne de granita Creo que era Ay Me dio el guinamerado Ahora Aquí son hijos de puta Ok Ya Pero ya sé lo que tengo que hacer Menos mal que guardé Menos mal que guardé Esperen Hice todo ¿Verdad? Tiene El gatito Tiene La 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 campanita Sí Tiene la campanita Ok Pequeño no Hoy no te voy a tomar la campana Tu campanita es tuya Tengo el monito de protección Tengo que poner Ya Tengo que leer bien Ya Todo eso lo leí Así que es la mierda Ya Pescado granita Ok Ya Pescado granita Tengo que guardarme eso Ok Vamos a ver todo inmediatamente Guardo Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ya Y Ya Vamos a venir de nuevo A esta mierda Ya Ya Ores Sopa Pescado granita Sopa pescado granita Sopa pescado granita Ya 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 vamos de nuevo Ya esta mierda no puede ser Y Equipo Interpluma Bien Ya vamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo de nuevo Sí Ya sería Bien Sopa Pescado Granita Carne Queso Postre Café de negro Bien Ha reescrito el menú Bien Ahora vamos a comer comida de humano Primero que nada vamos a revisar por acá Ya que lo hice bien Vamos a leer de nuevo las cosas que tenía que leer Porque puede que tenga que leerlo Lo vamos a leer rápido Así que no hay mucho problema que hacer Ya lo bueno que hice el puzzle que tenía que hacer Así que seguramente vamos a comer Vamos a comer algo como normal Que oye ¿Leerlo? Dejad de leer Ok Aquí está el gatito que perdió mucha vida Perdió sus siete vidas el pobre gatito Herramienta de cocina Ok ¿Qué va a decir Leo de nuevo? El siguiente está cocinando Ok Eso no hay problema con eso Ok Y Ok El supuesto menú está reescrito Y ahora tendría que irme Porque ya hice todo Mira se supone que no debe pasar nada mal ahora Ah bien Eh guardo Un supuesto menú reescrito está aquí Ok Bien Pero no va a pasar nada más Hey Mitchell Te da de sonreír Ah 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 Pero le gusta la cara de Mitchell sonriendo Así que por favor sonríe Te da de sonreír Ok Un poco torpe Pero fue genial Ok fue genial De alguna manera parece que Mitchell está siendo más amable últimamente No En realidad ¿No será que lo estás imaginando? Y ok Nos sentamos Ya no me tengo que sentar Acá Todavía me quedo con la duda con esto No sé qué pasará con esta habitación La única que falta Y ahora qué hago Tendré que hablar con los Porque antes salía Y acá pasaba algo Pero no pasó No sé si lo hice bien o mal Ahora tengo que sentarme Ok Así que voy a perder Harta bien esto Ok Ya vamos a guardar Ahora tengo que sentarme O sea no No llego y lo hago como Como antes Ya tengo que sentarme En la parte izquierda Se supone Sentarse ¿Se ha sentado? Ok ¿Y ahora qué pasa? Parece que no hice nada malo Cuando destruí el objeto Porque esos dos Están bien Bueno ahora Voy a traer la comida Bien Dígame que no tenía Dígame que No Tengo que hacer No extenderla Ah no Pero es el invitado Así que no puedo extenderla Pero es el invitado Porque creo que es la que vive en la casa ¿Dónde vi? Ok Sabe muy delicioso Se supone que es el invitado El que tiene que hacerlo primero Para el siguiente He usado Pescado especial Difícil de encontrar Ok Parece que el pesado Tiene huesos Tomar huesos Con el cuchillo Tengo un terrible dolor de estómago Simplemente no puedo comer más que esto Doblar la sevilleta Doblarla Ha doblado la sevilleta Bien Le he dado la sevilleta Cuidadosamente Más No Se supone que si lo hago mucho Ha dejado Hacia Ay no Me cago Me cago esta mierda Eh Ikerda Oh no es bien Ha dejado el asiento Eso será todo por hoy Acerca de su dolor de estómago Me siento realmente apenada Sé que usted tenía la Cualidades Para salvar a la señorita Chloe Si Quería probarle por eso Desde que me convertí en esto He estado preocupada Sobre la señorita Chloe Y siempre he estado observándola Para ver que se encuentre bien La señorita ahora mismo Siendo atormentada Por una maldición muy fuerte Ella no puede controlarla Por favor De alguna manera Salve a la señorita No hay nada que pueda hacer Solo velar por ella Ok Por favor Toma esto ¿Has obtenido partitura musical? Ok Bien Bienvenido a la partitura Con sus manos De verdad Por favor Le verá a la señorita Chloe Saludos corteales Desde aquí Bien Lo hicimos bien creo Ok Michelle se siente bien Repetidamente Michelle Se fue de su asiento Ok Guardo Creo que lo hice bien Ahora me pongo El violín Y la partitura Me voy a tocar Si vamos a tocarla Bien Lo estoy haciendo bien Y ahora que pasa Muy bien ¿Ya la cago? Michelle es realmente asombroso ¡Ja, ja, ja! Lo pienso perder Ante ti ¿What? Tú con el violín Y yo con el piano Vamos a tener Una gran representación Y entonces Seguramente Será muy divertido ¿What? Ok Un niño de 11 años Capaz de Parece imposible de creer Aunque lo estés viendo Con mis propios ojos Paganini y los demás Incluso aunque yo no pueda Tocar nada de eso ¿Qué un niño así? Un genio ¿Mmm? Algo muy importante Ok Como se esperaba Es el chico sin el piano El que resplandece Ok Mierda Por supuesto Su habilidad con el piano Aún no Le ha alcanzado Después de todo Bueno De verdad creo Que el pianista Toca bien para su edad Pero Está claro Que está junto a Michelle Acaba de esta manera Mierda Uy Ok Porque sus actuaciones Siempre tienen Eso como acompañamiento Podría simplemente Encontrar un adulto Para ello No hay manera Es lo que él mismo desea Parece que monta Una rabieta Cuando su hermano pequeño No sé que provee El acompañamiento Aunque lo llaman genio Aún es solo un niño Su hermano pequeño Era Pierre O algo así Ok También son gemelos Ah ok Un hermano gemelo Así que es fácil Darse cuenta De que ambos Son bastante cercanos Ok Parece que estamos Conociendo el pasado De Michelle Estoy casado Ok ¿A qué se debe ser Pierre? Ja ja Claro Hacer lo mismo día tras día Acabaría cansar Por cansarte ¿Cierto? Es cierto Yo no quiero tocar más el violín Vaya vaya Ok Todos te están alabando Por tu violín ¿Cierto? ¿No lo escuchaste? No No lo escuché Nada de nada Ah ya veo Siempre ha sido así ¿Por qué no ¿Por qué no tengo interés? Ok Un niño de 11 años Que va a tener Tener interés de eso ¿Qué ocurre? Ok Ok ¿La sirvienta? Oh La sirvienta tiene el color Dejo distinto ¿Eres la nueva sirvienta? Sí Yo soy la nueva sirvienta Que acaba de llegar Por favor Llamarme Charlotte Ok Charlotte Ya veo Yo soy Pierre Y este es Michelle Encantado Encantado Joven amo Michelle ¿Cierto? Ok Parece que la pequeña sirvienta Siente algo por Michelle ¿Qué ocurre? Nada No es nada De nada Así pues Discúlpeme Ok Michelle Mmm Ya veo ¿Qué? Nada En serio Eso es lo que parece Que le has gustado Bastante a esa niña Ah ¿Qué estás diciendo Pierre? Bueno No tiene que ver conmigo Así que todo está bien Supongo Ah Parece que las cosas Se volverán interesantes Ok Seguramente estamos sabiendo El por qué se fue Michelle Recuerden que Michelle Llegó a donde está Chloe Porque él se escapó De un lugar Así que seguramente Estamos sabiendo eso Ok 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 ¿Qué sucede? Ah No es nada Joven maestro Voy solamente a practicar Ya veo Entonces Ve lo mejor de usted ¿No volverás a tu trabajo? Discúlpeme Ok Ah Si estamos jugando con Michelle Ya pero voy a hablar en otra parte Hoy tengo solamente 20 partes Ya voy a hablar en archivo 20 Mmm Podría ver esta parte de acá O dejarla para la parte 6 Mmm Averiguar No averiguar Averiguar No averiguar Averiguar No averiguar Averiguar No Si No Si 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 No Si Si No No A ver Cuánto llevo 40 minutos No lo voy a dejar para otra parte Si O no O si No Si se va a la otra parte Muy bien Esto fue la parte 5 de La parte 5 ¿verdad? De El rey De Chloe Eh Ya Vimos muchas cosas Eh Vimos una parte donde Michelle Se unió loco Porque leyó como el telé de padre Del padre de Chloe Eh Parece que seguramente pensó algo malo de Chloe Seguramente pensó que era Quizás que Y empezó a destruir todo Bueno la primera vez matamos a Chloe Lamentablemente Bueno la segunda vez Eh Destruimos todos Y llegamos al día de Chloe A eso que la verdad realmente Chloe no quería nada de esto Obviamente una niña de Cuánto años debe tener Chloe No quería nada de lo que le había ocurrido Y al final Obviamente Terminamos Eh Montando compasión por Chloe Y Dándole la razón También a Chloe Hicimos Se supone los Eh Puzzles secretos que se tenía que hacer Para obtener el final verdadero Sacamos la campana Y se le dimos al gato Y obtuvimos el ámbulito protector Se supone que Me dijeron que Obteniendo eso Yo iba a sacar el verdadero final Así que Estaría todo ok Creo yo Eh No sé que va a pasar ahora Seguramente estamos Vamos a ver ahora el pasado De De Michelle El por qué llegó a la A la mansión donde estaba Chloe Y Como vivía Supimos que tenía un hermano Un hermano gemelo llamado Pierre Que era un pianista Por lo que veo Todo quería más a Michelle Por eso que Michelle era un genio En el violín Y Pierre es talentoso Pero no llega como al nivel Que llega Llega a Michelle Así que algo malo Seguramente debe haber ocurrido Para que Él se quiera ir de la casa Y con lo demás Muy bien Si te ha gustado el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no estás suscrito Dale al canal Recuerda Si no estás suscrito Muy seguido Dale me gusta La página de Facebook Que está abajo En la descripción del video Para que se te hagan Todo el canal Y todo lo que hago Y nos volvemos A la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Mañana sería la parte La parte 4 creo De Chelsea Que me dijeron que Me dijeron que me quedaban Como una parte de 40 minutos A lo mucho Para poder terminar el juego O dos partes de 20 minutos Quizás Tal vez mañana sea la última parte De Chelsea Como puede ser la penúltima Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Ese es el día de furia Que ha tenido Michelle Y ahora sabemos Que tengo un hermano ¿Y si el hermano hizo algo malo? Quizás O quizás no